¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos al sentido! ¡Porque si lo quieres, pierdes el camino! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Listo! ¡Dale, dale, dale, no pierdas el pino, porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó! ¡Dale, dale, 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 no pierdas el pino, porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!